Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer un i, me voy a crear rep, hacemos más, crear el nuevo archivo, ya me lo creé y aquí lo que hago es sustituir el código, ¿vale? explico el código en una condición, ¿ok? incluido el iStream para entrar a salida, using namespace standard, lo que me hace es que no tenga que escribir aquí delante este de dos puntos, dos puntos, cada vez que pongo sea alto o sea, vale, el programa es, creo una variable número, muestro la pantalla, introduzo el número y leo ese número, y ahora si el número es menor que cero, escribimos la pantalla, el número es positivo, si es un el sí, si el número es menor que cero, el número es negativo, y si no se comprende en una de estas dos condiciones, que el número es cero, con lo cual imprima el número es cero, creato un cero e indica que el programa termina correctamente, y ya está, esto es todo, esto lo puedes usar como plantilla, ¿vale?